Hola buenas familias, aquí venimos con el trípode improvisado, el rollo de papel con el rodillo de madera, os vengo con una mini compra de primor que he hecho y os la voy a enseñar, creo que si que se ha visto bien, si, si cariño se ha visto bien, eso, venimos porque acabamos de venir del veterinario con Tobí, no le pasa nada, era para la revisión, para la vacuna del corazón y para las pulgas y carrapatas y todo eso, eso es una pastilla, si esa es la pastilla, la inyección es para el corazón, para que esté sano el Tobí y no le ataque el bicho, bueno, la caja viene con este papel, esto lo guardaré para el sorteo, para endeñárselo a la ganadora, para que no se rompan las cositas, se lo meteré, lo voy a poner para allí, eso, de pompetas, si, y esto es el albarán, este es el albarán, que lo llene con una pegatina, aquí que esto debe ser por si tienes que devolver algo, no sé, bueno, el caso que aquí están las cosas, y lo primero que viene es, atención, este champú, espera, que voy a quitar, que sale aquí la alarma, este champú de frutis, que lo he comprado para ver el pelo que tal, pone, nutre intensamente, con manteca de carité y tres aceites, sin efectos grasos, para cabello muy seco y dañado, nutre, suave, desde el interior del cabello, su cabello suelto y brillante, sin apelmazar, eficacia comprobada, y la marca frutis me gusta, yo he gastado el verde, que es el del pelo normal, y ahora, pues a ver, porque tengo el pelo, aparte de que lo tengo que llevar casi siempre atado por la menopausia de las narices, la pre-menopausia, con los sudores lo tengo siempre mojado, y así, pues, voy más fresquica, y he cogido este para probar, así que cuando lo pruebe ya os diré, ahí viene, claro, los de primor es que lo tapan todo bien tapado, A ver, para evitar que se abra, a ver cómo huele, y lo voy a abrir, han puesto aquí el celico, para evitar que se abra y se salga, eso ahí, lo vamos a dejar para que no lo coja el tobillo, huele muy bien, pues este me ha costado 1,99, vale, y trae 360, y ya os diré, qué tal es, así el tobillo, pero muchas veces se me queda dormido así, no de pie, sino yo en el sofá, cruzo la pierna, se apoya, y se queda así, así tan feliz, ni sin muta, se nota la vacuna, se le nota la vacuna, porque está así, está relajado, está tan formal como a los niños cuando le vas a poner las vacunas, pues así está el tobillo, hemos comprado también estos dos desodorantes, porque estaba a 1,75 cada uno, y en el Mercadona a 1,80, pero he cogido, este es el normal, el que es más oscuro, pero yo me equivoqué y cogí este, pero da igual, a 1,75, y luego yo he cogido este, que pone 0% alcohol, o sea, no lleva alcohol, y lo he cogido para ver qué tal es. Mira, que me lo va a cambiar de lado, a mí, ¿no? Luego, sí, luego he comprado, bueno, esto lo voy a quitar, porque esto no sé qué significa, una pegatina que han puesto los de... Ahí que te está haciendo el dezo la... Luego he comprado esto, que se lo vi, no esto, pero la misma marca, se lo vi a mi compañera Loli, para que la cogí, para su hijo, pero ella cogía el otro, pero yo he cogido este, porque he visto que este me iba a ir, parece que me iba a ir bien. Pone con jeans, jeanser, aquí unas letras que no hay quien las entienda, pero bueno. Bueno, que sí, bueno que las he enseñado, la etiqueta y ya está. Yo lo leí y dije, voy a probarlo a ver qué tal es. ¿Vale? Esto lo que pone, que es que como brilla, igual con la luz. Igual, también, ¿no? No lo sé. Bueno, pero así, oye, que tampoco... No, por si alguien... Porque yo no... Bueno, es que eso que te lo... Con la luz igual se ve mejor, lo vamos a dejar la luz. Pues esto trae un litro y cuesta... A ver, al champú. A ver, a ver qué... Espera, hace si es que... Es que hay dos champús, cariño. Cabello... Cabello champú 1,99. Ese es el... Que será este. Ah, ese es el... Porque luego pone cabello champú 3,49. Y el 3,49 es este, porque este es el más caro. O sea que... Este 1,99. Este 1,99. Sí. Y este... Lo que acabo de decir, que se me ha olvidado. 3,49. ¿Vale? Y ahora una... Colonia. Que hace mucho que quería... Que quería comprarla. A ver, la... No sé si será la misma o no, pero trajo una aquí en el Mercadona para las Navidades. Y cuando fui yo a cogerla, pues se había agotado. Se habían agotado, sí. Entonces, como era la misma marca, digo, igual huele igual. Porque esa era de edición limitada, me dijo la... La de la perfumería. Y que ya me iban a llevar. Entonces lo he visto... Tiene así. Y esto pone que es... Colonia y body loción. Loción. Tiene 100 la colonia y 200 la loción. O sea, la loción 200, crema del cuerpo. Ah, vale. La loción 200 y 100 la colonia. Pero es que claro, la loción yo no entiendo por la loción de... De afeitar. Claro, pues... Pues igual, parecido. Ajá. Vamos a ver cómo huele. Y yo os cuento. Vamos a hacer una comprobación ella. A ver. Huele igual. Igual, igual. Sí. ¡Oh, qué bien! Va a oler hoy bien. Sí. Ha acertado. Sí. Sí, sí, sí. Es el mismo olor, sí. Huele muy bien. Y es la de Victoria Secre. Es que cogimos de probador y la probó, ¿sabes? Pero... Y ahora probé bien el probador y dije, ya la cogeré, ya la cogeré. Sí, ya la cogeré, que luego no la coges. Y después ya no la coges porque ya se agotó, claro. Norma. A ver, aquí lo pone. Sí. Sube, sube, sube. No. A ver. Boma Secre. Y es esta. Y la loción, pues claro, viene. No sé cómo... Ah, claro. Esto se desenrosca, ¿vale? Esto es más... Tiene un agujerillo chiquitico. Y lo pre... Ah, es de plástico, ¿vale? Vale, ese es de plástico. Este es plástico para apretar. Claro. A ver, que aquí ahora apretaré y me saldrá todo el bote y la liamos ya para acá. Ah, no, mira que últimamente está muy luchada y liala ahí. Arrosquica va, muy bien. Aunque sea para... De vez en cuando, para alguna vez, hace... Huele igual que la bolonia. Mira, huele, Tobi. Vale, calla. Se acerca y se pone a oler como diciendo, ¿qué me da oler esta? Que esto sabe malo, seguro. ¿Qué? Y así dicen, aunque sea, mira, para ponerlo de adorno también. ¿Dónde señó, Tobi? Pues esto... Esto era todo. Esta, la colonia, me ha costado 17,50. Y os lo pongo... Os lo pongo ahí. Mira, ahora te puedes ver el tiquetú para ver si se ve bien o mal. Mira, 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 mira. Es que los veo... Yo lo veo al revés, pero ellas lo ven a la derecha. Aquí ya lo ven a la derecha. Bien, claro. No mal. Hacemos espejo. Esta, mi mano derecha, ahí se ve la mano izquierda. Esta, la... Ahí, que hay que tapar la cara porque si no te enfoca a ti. Oye. O a mí, que es lo mismo. Eso hacen las youtubers, las que saben y entienden. Dicen, a ver, escóndete. Porque si no, no ven al otro. Ya está. No, míralo. Ponte detrás y ya lo verás. Ya estoy escondido. Ahora ya puede salir. Ya puede salir, que te dejo. Ya me he escondido con el Tobi. Oye, me faltaría más. Pues esto es todo. Y ha sido... Todo me ha costado 26,48. Oye tú, Cezarro. Anda, ¿tú te crees que mala idea tiene? No, en el Tobi no, que estábamos jugando. Y ahora os voy a... Voy a mandar unos saludos que me han pedido y otros porque los quiero hacer yo. Ya está. Que dice aquel, ¿no? Bueno, sí. Bueno, voy a saludar a Adela Mauricio de Gerona, Cataluña. Y esta es nueva. Un beso, guapa. Ya. Luego, Mari Carmen de la guía Alarcos. Un beso, guapa. Luego voy a una... A una paisana. Yo no soy de allí, pero bueno, tengo muchísima familia allí en... Te le estoy tirando besos. En Palencia. Se llama Gema Lorente. Y es de Palencia. Y claro, yo... Ah, he estado allí por Palencia. He estado viviendo de pequeña allí en Palencia. Y íbamos allí al colegio, al cine. Tiene familia también allí. Y tengo muchísima familia. Porque los hermanos de... Y le tiene mucha adorancia a Palencia, a los palentinos. Mis abuelos por parte de mi padre y los hermanos de mi padre, que eran diez hermanos, pues son de por allí. De Valladolid, Palencia y Hugo. Pero más Valladolid y Palencia. Y la familia de mi madre es de Zamora. Y yo nací en Zamora, claro. Zamorini. Así que eso que dice que tiene una perra que se llama Lula. Que ayer la confundí de nombre a la perra. Entonces la perrica es Lula. Un beso Gema y para tu perrita Lula. Luego, Rafi Muñoz. Un beso guapa que me ha dicho que la salude. Yo también. Hola. Gabriela Saltos. Un beso guapa que tiene... Bueno, que es broma, eh. Es broma. Tiene uno como el Tobi que se llama Riki. Eh, Riki, eh, pobre. Un beso para Gabriela y para su perrito Riki. Venga, Riki. Un beso guapa. ¿Tú qué, Tobi? Luego, Gladys Coello de Tenerife. Un beso guapa que tiene una perrita que se llama Zaira. Así. Y que el año pasado la operaron que tenía un tumor en los pechos, en la perrica. Y ahora tiene que ir a revisión, pero seguramente que estará muy bien. Que estará muy bien. Y ya sabes, hacia adelante siempre. Hacia adelante, venga. No hay que mirar nunca a lo malo. A lo malo. Si se puede evitar, hay que evitarlo, eh. Así que, Gladys, un beso para ti y para tu perra Zaira. Un beso guapa. Hola. Y MDHG11 y a su perrita Oli. Un beso guapa también para ti. Pues esto eran los saludos. Muchos saludos eran de perrita. Ah, no, no. Calla, que se me ha olvidado. Hostia. Oye, esa. Es que no lo pone en el ticket. ¿Vale? Jole. Y mira. Que le han regalado. Los de Primor me han metido aquí abajo otra pompeta de estas. Y se me ha olvidado el regalo que me han mandado. Sí. Que me han mandado este pintalabios de la marca Vivo. Y a ver el color. Que no lo han mirado. Claro, ahora que voy a quitar la caja. Sí, pero por eso. Lo han quitado porque sería de donde fuera, cariño. Claro. Te dan las cosas. Sí. Bueno, no, esto está perrita. O sea que esto es que sabrá lo que sea. Sí. Pero ahora vamos a ver cómo es este color. El toby va a olerme. Chico. Y el otro que sucede cerró. Ah, pues mira, me encanta. Estamos jugando. A la coche estamos jugando. Pero con mi oreja no, ¿eh? Sí, con la oreja no. No sé, familia, no sé cuál. Ya peinaréis. Es mejor que esté detrás de la cámara o delante. Porque... ¿Qué queréis que me voy? Me voy. Pero vuelve. ¿Qué queréis que vuelva? Vuelvo. Mirad. Eso es muy rojo. Parece que te has pegado un frontazo ahí. ¿Qué es naranja? Es un naranja, cariño. Míralo, hijo mío. Ah, sí, sí. Vale, vale, bien. El tono naranja o salmón. Sí, sí, sí. Ellas no lo sé cómo lo verán. A ver, que me voy a torcer. Ojos, señores, señoras. Que se me va a hacer un nudo la conchilla aquí con el brazo y el cachal. Este es este. Yo creo que sí que se ve bien. Sí, que se ve bien. Perfecto, cariño. Ahí. De todas maneras, si me acuerdo para el próximo vídeo, si me queda bien, yo me lo pruebo. Si veo que me va bien, yo os lo enseñaré. Os lo enseñarás. Y el pintauñas este es el oscuro que han traído nuevo en el Mercadona. Sí, ya veis qué bonito. Me lo pinté anoche. Y me da cuenta hoy cuando he vuelto de trabajar. Es que me fijo yo en todo. Es que por la mañana... Que se me han acabado las pastillas que me tomo. Bueno, creo... No, no, yo no tengo. Tengo que ir a comprar. Las que... Las de... Las vitaminas para las uñas y el pelo. Y eso. Pues muchas gracias a Primor por el regalo. Porque yo prefiero esto, aunque sea un color que no me guste, pero dices, siempre lo puedes emplear. Y si no, pues para alguien. Es que las chuchis te las comas. Porque las gominolas como que... Hay gente que le gustan las gominolas, pero yo prefiero un algo para pintarte. Eso, ¿no? Para poderlo utilizar. Y esto, de momento, es con mucho brillo. Es un gloss, claro. Pero es un color, ¿ves? Fíjate tú que mi uña... Casi como mi uña. ¿Ves? ¿Has visto? Casi como mi uña. Sí, sí. Fíjate. Oye, hace el juego de todo el color, ¿eh? Me he puesto de juego. Lo que pasa es que aquí no se pone. Y el chisme este, también. No, hombre, que el que... Sí, de verdad que se parece, también, cariño. Se parece, sí. Bueno, pues este es el oscuro que tiene el mercado, que valen a 1,25. Bueno, espera, que os lo voy a enseñar. Bueno, mientras yo a mí me quedo con el Toby, mira. Eh, Toby, mira, eh. Mira, eh. Te vuelvo. Que está buscando a Conchi. Es más alta. Que estoy aquí yo, ¿verdad, cariño? Es más alta. ¿Ves? Estos que valen a 1,25. Yo cogí este, que es el que llevo puesto. Calla, que lo estoy... Tapando. Ahí. ¿Vale? Y este otro clárico. Ese más clárico. Pero este lleva unos destellos así brillantes. Este. Este no. O este no lo veo, por lo menos. Este sí que lleva los destellos y este no. Pues estos dos a 1,25 cada uno. ¿Vale? Este es el de este. Y este, pues es más... A ver si lo veis. ¿Ves? Más tono salmóncico. Pero ayer, no sé, me apetecía... Que esto sería las dos y pico de la madrugada, ¿eh? Y yo pintándome las uñas. Sí, porque como... Y viendo... Y viendo a compañeras. Y si no puede dormir, pues... Me prendo y aprovecho. Y aprovecho. Pues bueno, familia. Esto era todo. Yo os lo quería enseñar. Digo, pues antes de abrirlo... Digo, lo enseño y así... Lo veis. Lo veis también vosotras. Y puedo utilizar la... La colonia que... Me hacía ilusión tenerla. Y así ya la... Ya la tengo. Claro. Pues si es la primera vez que nos veis... Y queréis formar parte de esta gran familia... Suscribiros. Darle like si os ha gustado el vídeo. Y para no perderos ningún vídeo... Solo tenéis que activar... Eso. Activar la campanita. En suavecín que tengo la tuya al lado. Y si queréis que me conozca más gente... O eso... Pues le... Lo podéis compartir en redes sociales. Y así nos conocerán más. Le va a enseñar... Os va a enseñar la hora. Déjale. ¿A qué es difícil? Oh, no. Es complicado. Ahora que no lo has enseñado. Eh, eh, eh. Ah, mío. Mira, 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 mira. Eh, eh. Son las dos y cuarto. No, son las seis menos cuarto, eh. Las seis menos cuarto. Eso. Nos ha enseñado al revés. Cogot abajo. Cogot abajo, ya está. Eh, alguien se lo ha enseñado. Que es muy difícil. Sí, al revés, pero os lo ha enseñado. Bueno, familia, que un beso... Aquí este no para, eh. Ah, dar las gracias porque hoy estamos a miércoles, a miércoles dieciocho y hoy hace hago un año en el canal y esto es gracias a todas y todos vosotros por estar allí apoyándome, dándome ánimo, porque así gracias a eso he seguido subiendo vídeos y me habéis animado. Y esperamos seguir subiendo más vídeos. Esto, esto ya no, esto es, fíjate, luego dice que el Tobi es un trasto, pero agregátele a este de aquí, de al lado. Venga, no, que tienes que terminar la entrevista, digo, la entrevista es vídeo. Tengo que terminar el vídeo, pero si es que el Tobi no quiere nada más que chuparle el reloj. La hebilla. La hebilla del reloj, sí. Pero bueno, ya está. La correa del reloj, la hebilla le da lo mismo. Dale besos a la conchil. O la metacillo, venga, así. Me está venga, oler, porque llevo aquí todo, todo lo lores, todo lo lores. No, el pinta uñas, el pinta labios, no, que no lo he hecho. Pues eso, que muchas gracias a todas, porque si llevo un año y tengo dos mil quinientos dieciocho o diecinueve, es gracias a todas vosotras, así que este año y esta celebración es también para vosotras y lo celebro, mira, con una colonia que me ha regalado el susodicho. Bueno, todo hay que decirlo, ella la investigó, la buscó por internet. Yo lo busqué y le dije, no sé si comprarla, y dice, pues cómprala, digo, o vamos y lo compramos allí. Dice, pero si te lo traen a casa y te coge el otro. Y ya aproveché y cogí el otro también. El desodorante y eso fue total por el mismo precio. Pues bueno, familia, un beso para todas y todos y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos, familia. No sé de qué será, pero mañana nos vemos otra vez. Y abrazos. Os queremos que este lo voy a subir ahora mismo. Venga, un beso, familia, y hasta el próximo. Adiós. Hasta la próxima.